quitarle el tordo y cuando quito el tordo la cual el tío se quitó del medio era el saco de cemento Jesús 600 sacos y dije yo señora no era un botella de aceite de botella de aceite de aquí no se escapa nadie eso hay que descargarlo 600 sacos Jesús tenía que llevarlo a otro túnel y me daban otro saco para llevarlo pero mírame descargar y montar 600 para allá y otros 600 que me dieron otro saco que me daban mira cada saco que partí me desquitaban el dinero no cobraba yo ya miraba los sacos Jesús se partía y venía el camionero y venía el camionero todavía iba y por ahí que me fui para valer ya que ya va que salgo esta tarde y vas por la mitad digo no te quedas eso si no le ayuda a la fábrica el camionero eso me daba mis sacos y me caía el suel yo ya coía los tacos los rastrados que allí venía el camionero no lo vio hasta ahí por ahí parar un pa' una hora pa' que no dieran el boca el camionero salió la foto lo llevaba a Lessi no lo vio hasta ahí no lo vio hasta ahí